Con el arribo de las vacunas antigripales comienza una nueva campaña de vacunación contra la influenza. La campaña comienza hoy lunes 2 de mayo con la vacunación de residentes y funcionarios de los establecimientos de larga estadía para personas mayores y a partir del miércoles 4 de mayo la vacuna estará disponible en todos los vacunatorios del país. La vacuna antigripal es gratuita y no es obligatoria. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública recomienda enfáticamente que la reciban las personas con factores de riesgo y luego el resto de la población. El primer grupo priorizado corresponde a personas mayores de 65 años, personas institucionalizadas en establecimientos de larga estadía, embarazadas o puerperias, hasta los 6 meses de nacido el bebé y personal de salud que por las características de su tarea están más expuestos. Luego la prioridad de vacunación contra la gripe es la población de niños de 6 meses hasta 4 años y 11 meses, niños, adolescentes y adultos con comorbilidades y personal esencial. Finalmente se extiende la vacunación para continuar con la población en general. La vacunación es gratuita y cualquier persona puede recibirla en cualquier vacunatorio independientemente de cuál sea su prestador de salud.